Muy buenas tardes compañeros, me hubiera un gran disculpo por haber tenido que tener este inconveniente, pero no se podía hacer de nuevo, y les agradezco su comprensión. Gracias. 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 ¿Sería de su mismo presupuesto en la cantidad de partida? Así es, es un mismo presupuesto y mi equipo de donde se trató ustedes y lo que está solicitando. Perfecto, yo no tengo ningún inconveniente con su herramienta, estamos juntos, así verdad. Sí, adelante doctor. A favor. Muchísimas gracias. Gracias. No, lo agradecemos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.